Se pretende dar una falsa esperanza a los nicaragüenses al anunciar que se retomará el proyecto del canal interoceánico, entre otros megaproyectos, durante esta crisis que vive el país, dijo el analista político Carlos Noguera. En los últimos años del gobierno de Ortega hemos visto que anunció grandes proyectos. Tumarín anunció el gran sueño de Bolívar, de Hugo Chávez, la construcción de una enorme refinería. Después, con bombas y platillos, el enorme canal interoceánico por Nicaragua con Guanyin, una empresa de 50 mil millones de dólares que iba a resolver eternamente los problemas de Nicaragua y el empleo. Todos esos megaproyectos han sido única mentira, total, solamente han sido formas de que el gobierno quiere expresarle a la ciudadanía que está buscando cómo generar empleo, cómo buscar desarrollo, pero en la práctica todo ha sido una falacia, una mentira y se ha caído. De manera que ahora pretender renovar o decir que se puede volver a construir un canal con la misma gente de Guanyin, no es más que una solemne insulto a la inteligencia del pueblo nicaragüense. Porque todos sabemos ahorita que Guanyin es una persona que quebró sus empresas en la China continental. La ciudadanía debe ponerle mayor interés a buscar de manera pacífica la democratización en Nicaragua, dijo Noguera. Yo lo que le diría a la gente es que no se engañen, no nos prestemos a ese tipo permanente de engaño y de mentiras que es característico de este gobierno, sino que pongamos el interés nosotros en ver cómo en una forma pacífica y cívica terminamos con este gobierno de los Ortega Murillo. Eso es lo que tenemos que hacer porque todo esto que están pretendiendo hacer no es más que una falacia, una absoluta mentira que no tiene ningún fundamento, ni económico, ni social, ni de ninguna naturaleza. De manera que el pueblo nicaragüense no debe prestarse a esas manipulaciones, que quiere vender falsas esperanzas y expectativas, no nos prestemos a ese engaño. Creemos todos los nicaragüenses en la posibilidad de terminar con este régimen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.